Les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gusta la gente cumplida o incumplida? ¡Cumplida! La gente cumplida. La gente que es cumplida es la gente chévere. Yo tenía una novia cumplida, muy cumplida. Antes de llegar yo la llamaba y le decía mi amor llegó en cinco y ella bajaba en cuatro. Eso es ser cumplida. Me gusta la gente que es cumplida, la gente que es calmada hasta para pensar un chiste. Calmados, calmados. Por ejemplo, el Bogotá no es calmado para todo. Por ejemplo, comprando un televisor. Una persona de Bogotá comprando un televisor, ¿qué vale? Caballero, cuatro millones. Muy buen precio. Voy a consultarlo con mi señora. Y creo que llegaremos a un buen arreglo. Una persona del resto del país. ¡Mompá! ¿Qué vale el tiesto? Cuatro millones. ¿Cuánto? Para que lo oiga todo el mundo. ¿Qué? Oigan a este. ¿Qué dijo? Bajó bandera con el bobo. ¿Ah? Cuatro millones y me le pega una calcomanía bien linda allá delante. ¡Eh! ¿Qué dijo? Desvalorizamos el producto de una. Es como el que está vendiendo un carro. ¿Qué vale el carro? No, es que le puse llantas nuevas. No, por mí, quítale las llantas, monpa. Yo las llantas no las llanto. No, por mí, quítale todo eso. Y en el televisor igual, desvalorizado. ¿Y qué tiene el televisorcito? Señor, tiene USB, HDMI, 4K. Yo esos canales ni los veo, monpa. O sea, que yo digo que la vida debería tener música para todo. Música. Ustedes se imaginan como en las películas, que todo lleva música, que uno sabe que algo malo va a pasar cuando suena la música. O no les ha pasado saliendo de un motel. Saliendo de un motel que uno va saliendo y uno se siente Tom Cruise y por la mente suena la música de Misión Imposible. La vida debería tener música, Andy, todo con música. Por ejemplo, ustedes se vieron en esa película, Bartés 13, que el tipo, cuando la vieja de pronto abría la nevera a las 2 de la mañana. ¿Para qué diablo se levanta a las 2 de la mañana abrir la nevera, la boba esta? Abre la nevera y suena la música al fondo. Ya, 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 ya. Ya uno sabe que ese man viene con ese machete. Sangre al piso, sangre al piso. O sea, ya uno, ya uno está en la película, la va a matar, la va a matar. Con su novia, muchachos, o muchachas con el novio en la, en la puerta, en la puerta de la casa, en esa chupada de trompa. Ya, y que usted la voltea a ella y la tome así por la espalda, que ella se sienta así como en la película. Y el atrás. Amor. Y ella. ¿Cuándo podré anclar este buque? Y ella. Ay, no. Tan bobo con ese remo. Pero no, la vida no tiene películas. Uno se asusta solo. ¿No les ha pasado en una finca que uno está solo 11 de la noche y le entran a uno todos los temores de niño? Empieza uno a ver la patasola. ¿Cómo se asusta uno en la vida real cuando el perro de la finca, ese que nunca ladra porque es sordo, en el portón de la finca, 600 metros, de pronto hace, a lo lejos se oye un... Y de pronto hace... Ahí se asustó. Ahí se asustó. Hoy es el día del amor y la amistad. Piensen en hacerle el amor a una buena amistad. Porque la vida es una canción y el amor es la música. Muy buenas noches. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!